Hola que tal amigos, hoy les voy a presentar una importante saga de juegos, acompáñenme a verla. Hoy hemos alcanzado la nostalgia, y es que aquí nos recuerda las campañas y las partidas aleatorias de Ejo Finpires y de Ekoqueros, donde pudimos pasar horas y horas en construir una civilización. Microsoft se guardaba unas bajo la manga, les hablo de Ejo Finpires edición definitiva. Dado que se cumplen 20 años desde su lanzamiento, hoy llega con una remasterización de sus gráficos y una tecnología 4K. El juego saldrá a finales de este año y será exclusivo para Windows 10. Y entonces no nos queda más que esperar la nueva llegada de este juego, el cual nos apasiona tanto, donde podíamos conocer más de historia, de cultura y de conquistar nuevos juegos. Este comentario fue por parte de Grupo Informativo Diálogos MX. Mi nombre es Daniel Estrada y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!